¿Qué es Bad Taste? Bad Taste es una película de clase B que mezcla la ciencia ficción con el terror. Es bastante entretenida, aunque un tanto bizarra. Les sorprenderá saber que esta es una película que fue dirigida por Peter Jackson. Sí, el mismo que dirigió la trilogía del Señor de los Anillos. Pero volviendo con la crítica, ¿de qué trata Bad Taste? Básicamente tenemos a Peter Jackson junto a un amigo en un pueblo luchando contra unos extraterrestres que se llevan a los humanos para comérselos. Por lo que deberá enfrentarse a estos utilizando armas y todo lo que tenga a mano. Por lo que se divide con su compañero para seguir enfrentando a la amenaza. A todo esto llega un tipo al pueblo que no sabe absolutamente nada de lo que está sucediendo. Por lo que termina siendo secuestrado por los extraterrestres. Un detalle de estos es que tienen forma humana, al menos por ahora. Mientras tanto, el amigo de Peter Jackson termina herido y parece que muere a manos de la amenaza alienígena. Pero no, vuelve a aparecer. Y Peter Jackson sin saber qué hacer decide tomar todo tipo de armas. Y una vez que encuentra la casa en donde estaban todos los extraterrestres, forman un plan junto a su amigo. Aunque mucho de plan no tiene, porque simplemente van y comienzan a atacar y a disparar a cuanto extraterrestre se le cruce. Y de paso, van a salvar al tipo que habían secuestrado. A todo esto, la amenaza extraterrestre decide atacar y revelan su verdadera forma. Así que pelean, se disparan y todo eso. Al final, el jefe de los alienígenas decide dejar la tierra porque estaba perdiendo. Pero el amigo de Peter Jackson se mete en la casa. Pero esta casa se convierte en una nave y ahora sí se escapa. Pero ya en el espacio, el tipo mata al jefe de los aliens utilizando una motosierra. Al final, Peter Jackson junto al sobreviviente hacen dedo en la ruta y los llevan unos tipos y se van. Fin. Esta película tiene terror con una dosis de comedia. Debido a que es una película clase B. Cuenta con efectos prácticos, además de que los planos son bastante sencillos. Y te demuestra que con una muy buena idea y con muy poco se puede hacer mucho. Dado que esta película es así. A pesar de todo esto, está muy bien hecha. La película no es pretenciosa y en ningún momento aburre. Y en todo momento te preguntas qué es lo que sucederá en la próxima escena. Las actuaciones, si bien no son gran cosa, no le restan mérito a la película. Dado que se contrarresta con la historia de esta película. Es por eso que a Bad Taste o Mal Gusto le doy un 8 sobre 10. Pero esta es mi opinión. Y si ya la viste, comentame abajo en los comentarios qué te pareció. Y de paso, suscríbete y activa la campanita. Esto es todo por ahora. Hasta la vista. Y de paso, suscríbete y activa la campanita.